La viña, que la tempesta, durante lo que al sol acaban alejarla Pero estoy aquí, llueve mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy, yo la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer, si seco mi alma? Hasta el sol de hoy, yo la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer, esperar por ella sin perder la calma? Esperar por ella sin perder la calma